Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión vamos a tener un podcast donde hablaremos un poquito sobre la guerra silenciosa que hay entre los puestos de diarios los puestos de kioscos de diarios los kioscos de diarios que te traen vicio del manga el anime y los cómics contra las comiquerías mismas en los diferentes barrios de la ciudad en los diferentes barrios del conurbano y del resto del país pero para 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 esto no es un flash o cósmico acaso esto no es simplemente una cuestión de qué tienda se banca más a los clientes nada que ver porque como ustedes sabrán hay un solo paso hay una sola línea que separa lo que es un kiosco de un puesto de diarios de lo que es una comiquería pero todo eso lo vamos a hablar a continuación pero antes que nada queremos decir que este segmento de nuestro canal está siendo patrocinado por café la morenita que rico este saquito pero bueno después a propaganda malísima vamos a irnos derechito al vicio porque qué pasa hay grandes diferencias entre lo que es un kiosco especializado en cómics y mangas de lo que es una comiquería hay varias diferencias no solamente en la estética no solamente en los diferentes beneficios que reciben de las editoriales así que empecemos por lo básico 1 puesto número 1 el espacio las comiquerías tienen un espacio mucho más amplio tienen un espacio tienen un baño propio de por sí si tienen la suerte dependiendo de qué de qué lugar se ubique esa comiquería si es en una galería tienen baños compartidos para los dueños de cada uno de los locales de la galería si es en un local propio tiene baño propio o incluso en edificios comerciales tienen baños compartidos eso sí que tiene entonces el puesto de diarios para para poder solventar ese problema bueno tienen algunos locales cercanos porque los puestos de diarios tienden a estar cerca de lugares abiertos cerca de lugares donde vamos donde se transita mucha gente entonces vas a tener un mcdonald cerca vas a tener un local cerca o va a estar cerca de la casa del dueño o de quien atiende ese local siempre tienden a ser territoriales tanto tanto con los empleados que que contratan o por los dueños mismos tienden a estar cerca del lugar donde está el trabajador entonces si uno tiene un baño compartido el otro puede tener baño propio todo depende del lugar en el que se ubique tanto la comiquería como el local segunda diferencia que hay porque si empezamos por los baños porque porque esto es diferente esto es random esto es deadpool comics pero si la segunda diferencia obviamente es la cantidad de títulos que puedes conseguir en una comiquería suele estoquearse de títulos ya sea nacionales sean de afuera depende de la distribuidora con la cual trabaje pueden guardarse más títulos y más todo esto hablando de cómics todo esto hablando de mangas después vamos a hablar de diferentes productos pero cuando se trata de estos títulos físicos estos títulos para leer pueden estoquearse y guardarse más cosas inclusive pueden llegar a comprar de alotes enormes de diferentes lugares pero 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 para entonces qué pasa con los puestos de diarios los puestos diarios tienen menos espacio para guardar todo este material a veces puede ser dañado por la lluvia a veces puede ser dañado por el sol mismo que te cambia el que te color a lo que es la portada de los de los diferentes libros pero acá está el truco vos puedes tener un local grande o pues tener varios puestos de diarios es como es como el segundo nivel de expansión como cuando juegas un jueguito del roller coaster o un jueguito de ir acumulando tropas o puedes tener un tanque grande o puedes tener varias ballestas chiquitas vos elegís entonces si un local no tiene por ejemplo tenemos acá uno cerca en el barrio belgrano que puedes tener un local que sea solo de cómics y tu segundo kiosco puede ser todo de juguetes y el tercero puede tener un montón de fricadas son las revistas normales que ve tu tía entonces si el tema del espacio el tema del espacio muy estratégico pero en definitiva los locales tienden a tener mucho más espacio para guardar y estoquear un montón más de productos incluso si estos no se llegan a vender eso es importante ahora puesto número 3 cuál es otra diferencia que tienen los kioscos que no tienen los diferentes locales es que por ejemplo los kioscos trabajan con ciertas distribuidoras que te traen todos los productos semana a semana día a día mañana mañana el diario todas las mañanas se tiene que traer sí o sí pero qué pasa con las que pasa con las comiquerías las comiquerías también trabajan con distribuidoras o a veces trabajan directamente con las fábricas de estas depende con quién trates directamente con un distribuidor o con otro que consiga ciertos precios que con otros no lo conseguís porque a veces las editoriales tienden a dar lo que es el saldo de sus libros que no vendieron de toda una temporada muy baja y estos los tienden a vender a diferentes distribuidoras que éstas pueden armar packs o pueden que te puedo decir te pueden vender dos cómics juntos en uno sea una colección completa a un precio mucho más reducido que lo haría la editorial misma con su distribuidora oficial con su propia distribuidora pero entonces esto depende mucho de qué trato vos tengas tanto como del kiosco como de las comiquerías porque estos productos no están permitidos para comiquerías o librerías oficiales para cadenas por ejemplo jenny o cadenas como de alguna comiquería no pueden tener estos productos que están hechos directamente para venderse en los puestos de diarios en los kioscos porque son o saldos o son productos que quieren venderlo lo más rápido posible entonces vos decís hay un beneficio entonces para los puestos y los kioscos de diarios porque sabes que hay productos que por ciertos precios o por ciertas limitaciones de cantidad de volúmenes tipo una colección que tenga 40 títulos sí o sí tienen que ser pedido a semana a semana o mes a mes para que te lo traigan que no tenga entonces este beneficio de las comiquerías no las comiquerías tienen otro beneficio aparte las comiquerías pueden pedir en lotes mucho más grandes y ahí adquirir un precio mucho más reducido cosa que no podría suceder con una con un puesto de diarios a menos que ocurra lo que ya dijimos anteriormente que el que tenga un puesto de diario tenga 10 es una locura pero que obtenga un puesto de diario tenga 5 ya puede distribuir un poco más mayor cantidad de material para vender para mover pero como ustedes saben no todos se vende tan rápido como uno puede desear otra diferencia otra diferencia enorme que encontramos entre un puesto de diarios y una comiquería bueno es que por ejemplo con el tema de la cantidad de productos que vos puedes guardar retener y vender por ejemplo a box en una comiquería podrías conseguir lotes mayores de a ver si se gustan los cómics de y sus algunos tallings así muy barateles pues conseguirlos en lotes enormes después digamos si quieres hacer lo mismo con otros productos como cartas judío como funcos se pueden conseguir lotes enormes traídos de afuera y vos ahí ya haces una diferencia ya haces una diferencia de si vos lo comprarás directamente porque qué pasa vos teniendo un local físico y no un puesto de diario o un puesto de venta propia por así decirlo en tu casa puedes obtener el precio mayoritario que te dan las diferentes fábricas las diferentes jugueterías por ejemplo si vas acá a un mayorista un distribuidor de juguetes del país no te lo va a vender a una persona física pero si se lo va a vender a una empresa o a un local de juguetes con este precio reducido que no es el precio el pvp que encontrás en la calle entonces ahí es como ellos pueden vendértelo a vos al precio del pvp pero cuando vos compras en lotes o sea la diferencia es abismal la diferencia ya es casi el doble entonces vos podés ofrecer todos estos a un precio reducido pero 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 nada al precio oficial o sea ojo hay algunos locales que te pueden decir si esto es renuevo pero nada que ver esto es oficial esto es chino o esto vino del mismo lugar que vienen todos los juguetes en el país por eso depende de cada local cómo funciona eso pero qué pasa con esto esto se puede trasladar a los kioscos de diarios y revistas en menor escala si se pueden comprar los mismos productos o juguetes que se distribuyen acá en el país que se distribuyen acá en ciertas áreas sí pero lotes enormes lotes de cómics lotes de juncos es más difícil que se pueda mover en todo lo que es un sistema de varios puestos de diarios y además porque se te hace bolsa se te hace bolsa no es lo mismo mantener la interperie una revista que mantener un muñeco que te puede costar 10 lucas tranquilamente mucho más pero no pasemos al siguiente punto los beneficios de las editoriales claro que sí porque como hay comiquerías que pueden recibir por ejemplo pines por recibir pósters por recibir remeras se pueden recibir productos con nuevos lanzamientos también hay kioscos que por ejemplo tienen nuevas colecciones colecciones que están dedicadas simplemente para venderse los puestos de diarios pero entonces no reciben estos beneficios que son estos pines estos productos extras estos señaladores pero acá está el tema realmente hace mucha diferencia que te lo de la editorial o que lo hagas vos mismo pues se puede decir que a gran escala así pero a menor escala no entonces cada uno puede tener este tipo esta esta marca propia pero no sería la marca oficial obviamente no sería la marca que te viene de la editorial no sería esta cosa que vos decís a para mirar le hicieron la reedición pero en fin entonces hay ciertos beneficios que se le dan a ciertas comiquerías por la cantidad de compras que hacen por la compra frecuente que hacen y a ver qué más que más que más que más porque qué más podemos dejar de lado porque podemos decir que la evolución de un puesto de diarios dedicado al cómic y al manga no te estoy diciendo un puesto de diario común es tener más puestos de diarios o tratar de tener un local propio porque si tener un local propio te da mucho más beneficios te da mucha más reditual no sé si es más reditual eso la verdad tendríamos que verificar pero más beneficios más entrada de gente más espacio para tener más productos más locales para guardar productos un enchufe donde poder conectar una máquina de café ojo que los puestos de diarios también algunos tienen electricidad pero por eso es bastante es bastante difícil decir esta es la evolución de esto porque muchas veces nos pasa que tenemos el kiosco de diarios de toda nuestra vida lo tenemos ahí en cierto barrio tenemos ahí cerca de la plaza los frecuentamos vamos a comprar siempre el de hoy y por ahí el mismo la misma atención la misma clientela ese mismo ese mismo trato no lo resisten muchas comiquerías o las resisten pocas comiquerías entonces tenés esta interacción que vos decís vas a cambiar esa familiaridad que tenés con cierto puesto de diario por varios locales o se puede trasladar lo mismo a los locales se puede trasladar lo mismo a las comiquerías es muy difícil muy difícil porque es muy humano el tema porque si somos clientes y nos fijamos solamente en qué tan rápido nos entra a la merca que tan rápido queremos tener el producto puedes ir directamente sin intermediarios a la página de internet y te fijas que tanto te tarde cuando te cuesta el envío pero hay un trato humano hay un trato que hace que vos directamente prefieras ir a comprar a estos lugares que vos prefieras ir a aportar todos los días un grano más para que ese lugar se mantenga en pie para que ese lugar todavía exista pero bueno que otra que otra cosa loca podemos encontrar diferente entre un puesto de diario y una comiquería porque hemos visto que las comiquerías más o sea las que tienen más éxito tienen un montón de productos más que solamente los cómics y los mangas que están ahí esperándote eternamente para que en algún momento lo compres tienen por ejemplo o cafeterías o pochoclerías o tienen productos para cosplay o tienen directamente juguetes de toda clase se pueden vender cosplays en un puesto de diarios no lo sé en una galería en un local en una comiquería sí pero en un puesto de diario no lo creo por el espacio más que nada después pochocles y esas cosas tenés puestos de comida cerca en varios lugares así que no veo cómo podés hacer el crossover entre un puesto de diarios y una pochoclería cada uno tiene su propio espacio cada uno tiene su propio lugar y después a ver juguetes muy locos juguetes a pedidos digamos que podrías pedirle aunque os quiero que te consiga tal producto pero no sería algo propio del puesto de diario sino del kiosquero del que te lo traiga a él o de su distribuidor pero después depende mucho de la atención depende mucho de la atención como es el trato en una comiquería y no un puesto de diarios depende porque verán en un puesto de diarios te puede estar atendiendo el tipo que estuvo trabajando toda la vida que tiene más de 40 casi 50 y que por ahí no conoce los productos que vos estás pidiendo por ejemplo en el manga del cómic pero siempre les llega algo les llega algo mes a mes cada dos semanas la última colección le está llegando algo y esto se ven apenas sale se vende ya está entonces vuelve podés pedir que te traiga una colección fija a ese puesto a ese hace hace a ese puesto de diarios y te lo trae la distribuidora te lo va trayendo cada 15 días o cada 30 días depende de la colección pero por ejemplo te podés encontrar muchas veces varios mangas o varios tomos o varios cómics que o están descatalogados o que nunca pidieron un reemplazo nunca pidieron bueno vamos a comprar otro tomo más de este porque nunca se vendió entonces puede ser que tengan precios descatalogados precios al público pero también puede ser que estén dañados por el tiempo la lluvia la luz por cualquiera de esos defectos de la naturaleza sin embargo el precio puede mantenerse esto si no seas bastante gil de ir y decirle adiós esto está re barato porque ahí si voy yo mismo saco un revólver y te pego un tiro nunca le tenés que decir a alguien esto es muy barato no nunca le tenés que nunca tenés que avivar a alguien que porque en sí mismo el producto puede estar descatalogado el producto puede estar ya está no se redita más nuevo pero por ahí algunos lo que hacen es redibujar el precio al precio más actual por más que el producto haya sido editado hace mil años esto pasa una comiquería ni en pedo en una comiquería ni en pedo sucede esto a menos que sean productos descatalogados que lo vayan a pedir nunca más o que realmente nadie lo compre no te van a bajar el precio de ese producto jamás a menos que es como te dije a menos que lo estén rematando que local esté remata esté cambiando de stock porque pasa esto se cambia mucho de stock en comiquería es cosa que no pasa en un puesto de diarios entonces todos los productos que no se vendieron de la temporada anterior o de la década anterior para hacerte más franco se puede bajar de precio y te lo pueden vender como oferta no sé pero pueden regalar con la compra de un nuevo de un nuevo tomo de su jugacuyo entonces eso depende de cada local pero entonces puedes encontrar estas dos ofertas estas variantes de ofertas entre los puestos diarios y las comiquerías que otra diferencia nos encontramos a ver veamos porque en sí mismo depende si el puesto diario está especializado para estas cosas va a tener todo va a tener los pines va a tener los pósters va a tener postales cartas va a tener cartas suyo pokemon va a tener todo lo que sea posible que tenga si está de moda baby league va a tener baby late o no sé póster de rocks vieron que se volvieron los vinilos hace un par de años ya pero volvieron a venderse vinilos en los puestos diarios año tras año una nueva colección un nuevo vinilo obviamente no está pensado para todo el mundo es una colección bastante reducida bastante limitada pero el público lo compra ese público lo compra entonces pueden venir estas colecciones raras pueden venir estos productos que por ahí en una comiquería no lo tenés pero la comiquería si vas a tener lo que son las novedades de los cómics de los mangas de todo lo que está saliendo de la editorial si vas a tener en gran cantidad es decir no va a seguir una comiquería pidiendo algo y te dirán no no lo tenemos sus justo se nos acabó pero buenísimo como podemos terminar este podcast a qué te puedo decir te puedo recomendar entonces qué pases por varias comiquerías que vos mismo te des cuenta cómo es la atención de cada local y decidas cuál vayas cuál vas a frecuentar más y después que lo comparé con un puesto de diarios especializado en cómics y mangas para que veas que el trato también es parecido que vas a encontrar una sorpresa y vas a ver que tus productos tal cual vos lo pedís van a llegar ahí y qué te puedo decir porque pusimos de título esto porque pusimos de título que hay una guerra silenciosa entre puestos de diarias y comiquerías porque algunas cadenas de comiquerías nacieron de puestos de diarios porque algunos puestos diarios son muy territoriales pueden estar en un barrio entero en dos barrios en tres barrios pertenecele al mismo dueño porque por ahí tienen el mismo trato y porque la gente del palo del cómic y del manga o sea más del cómic que el manga por la edad más que nada de puestos diarios se conocen entre sí y se conocen entre todos van al parque río davia toman mates saben lo que es esto saben lo que es la venta al público directo saben lo que es ir cambiando todo el tiempo de productos tener siempre algo que se venda y no que se quede y ven cierta comodidad en las comiquerías ven cierto atractivo que hay en las comiquerías que pueden ocuparles al público puede quitarles el público nuevo pero algo que no se va a quitar nunca es al público viejo eso siempre se mantiene bueno esto ha sido todo somos rscine esperamos que esto te haya servido esperamos que esto te haya alumbrado tu mañana que esto te hayas no sé despertado un poquito la curiosidad para ver qué tan buenos son los kioscos qué tan buenas son las comiquerías que vos mismo lo puedas lo lo puedas diferenciar ahora sí somos rscine y nos vamos bien derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por dejarnos tu like tu comentario por participar en nuestros posteos de instagram esperamos verte nuestra página de facebook random deadpool comics y sabes que toda la ayuda que nos des no solamente la monetaria no hace falta que dones nada si no podés sino que con un solo like con un solo comentario ya estás haciendo un montón para visibilizar esta red ahora sí nos vamos hasta una próxima reseña